La ley de niñas, niñas y adolescentes La hicieron que se viera bien bonita, bien padre Que encabeza Angélica de la Peña Una legisladora que de veras yo creo que Híjole, bueno, no voy a opinar Pero el tema ¿Por qué no lo voy? O sea, tienes que opinar Empieza a ejercitarte con el debate Mi opinión es que cuando el día que Dios la llame a su presencial No la va a recibir Dios, la va a recibir el diablo en persona O sea, porque las cosas que ha hecho son diabólicas Lo que hizo en esa ley fue disfrazar la ley Y decir que los niños y las niñas Que los niños y las niñas tienen derecho A vivir en la sexualidad libre Sin que nadie se meta a partir de los 10 años Eso es justificar la pederastía Perdón, en mi idioma Es justificar la pederastía Sí, porque un pedófilo Un pederasta dice, no, puede ocupar con sexo Es más, me concreció Es más, o él quería Así está la ley acuerna Es más, o él quería Así está la ley acuerna